Bueno, volvimos aquí al Colegio Industrial, nuevamente hay una muestra, pero hoy vamos a hablar puntualmente con Pepe Yaping. ¿Cómo estás Pepe? Buenas tardes, ¿cómo estás Raúl? Bien, contame un poco de esta actividad tan particular que estás llevando adelante, porque no estás coleccionando autos solamente, sino estás trabajando sobre los autos. Trabajo sobre los autos en restauración, transformación y algunos colecciono. Lleva su tiempo, eso sí. Contame, ¿cómo se hizo esta posibilidad, esta alternativa de hacer esto? ¿A qué te referís? A que empieces a restaurar. Cuando era chico no tenía autos para jugar, a pesar de que ya muchos conocen cómo soy, o sea, me refiero a la situación económica. No tenía juguetes y si tenía eran regalos de mi abuela. Cuando fui grande empecé a comprar autos, autos de colección, los tenía, los guardaba. Y hace más o menos catorce años que empecé a comprar, a coleccionar y hace diez me tomé el trabajo de apenas compro un auto, le doy vida. Vida, pintar el interior o hacer una transformación de una camioneta, de un auto, darle tipo una Mustang Car o un auto Monster también que está acá en exhibición. Y es más bien un cable a tierra. Era un sueño mío hacer autos. Y los hago. A mi manera. Y cuando comenzás con el proceso de uno que decís a este, lo voy a modificar. ¿Dedicás un tiempo todos los días cuando viene la onda creativa? ¿Cómo es el tema? Los tengo simplemente los autos. Como el auto de... Ahora vamos a mostrar puntualmente algunos. Bien. El auto de la camioneta, quiero decir, de Mac Max, lo tengo como protector de pantalla en mi casa, en mi computadora. En realidad no es una Ford F1, sino es un Dodge Wagon. Es una camioneta. Yo la hice a mi versión, a versión del estilo taller. Igual que la camioneta de Rápido y Furioso 4. Es la camioneta que ellos roban el camión de combustible, que son dos camionetas. Una es una GMC y otra es una Chevrolet S10. Bueno, yo hice la versión mía a una F-150. El estilo está. Ahí está presente. O sea, que la imaginación siempre la tengo. Y siempre tengo autos... ¿En este caso le quitas la F-150 porque te gusta la Ford? Me gustan la Ford porque tengo cuatro Bronco hechas por mí. Están trabajadas, está cortada lo que es entre caja y cabina. Algunas tienen ruedas. A una, a dos le puse la jaula antihuelco con reflectores arriba. A otra le puse una protección con malacate. O sea, siempre la imaginación la tengo. Hay veces que estoy durmiendo y estoy imaginándome una camioneta o un auto. Hace poco tenía el WIC y no me cerraba cómo hacerlo hasta que soñé cómo hacerlo. Con rayos le hice los tensores como van en los Monster Truck para que no se adelante o se retraigan los ejes para que cuando saltan no se varíe la situación de eje. Y lo soñé, lo hice. A la tarde llegué a mi casa y lo hice. Y salió. Es algo que todos los días estoy imaginándome autos, camionetas, un trailer o accesorios para la maqueta que estoy haciendo. La fosa. Ahora, también ahora en estos tiempos está difícil conseguir autos o inclusive material. Sí, está difícil conseguir autos por el precio dólar. Y los repuestos no tanto porque repuestos siempre tengo amigos en Buenos Aires que reconen las ferias y me consiguen lo que yo necesito. Tengo ruedas, tengo dos cajas llenas de ruedas. Siempre en juegos de ruedas. No, ni ruedas padres, ni en cuatro ruedas. Me las consiguen, me las mandan. Arman un paquete y me mandan. También me mandan, no sé, las jalas antihuelco. Me mandan lo de la camioneta de Max Max. La ametralladora con la caja. Y si no, lo fabrico. Como los trailers. Los trailers son hechos por mí también con madera fibrofase. La más finita. Y tenés herramientas de precisión. Sí. Tengo el Dremel, que gracias al Dremel hago muchas cosas. Pintura, destornilladores, herramientas finas. Sí, tengo mucho. Y mucho repuesterío. Mucho repuesterío. ¿Podemos mostrar algunos puntuales que quieras contarme cómo lo hiciste? El que vos quieras. El que vos quieras. Y yo te doy la descripción de esa camioneta. Yo por respeto al tipo que coleccionan, yo no los agarro. Porque los quiero agarrar en mi casa, les corto la mano. Viste que hay muchos mancos en la ciudad. Sí, hay muchos mancos. Yo fui varias veces a la casa de Raúl Álvarez y nunca me pasó eso. Y he podido tocarlos. Seguro. Porque sabe lo que es un coleccionista. Seguro. Así que contame, a ver, agarramos alguno. Una camioneta. Dale. De la película Mad Max. Esta es mi versión a taller de una 2Wagon. Esta es una Ford F1 que tiene la torreta giratoria. Y si ven en detalle, son tapas de Gaitorei. El propósito, lo que yo quería, se hizo. Y en la camioneta está la versión de mi taller. No tiene vidrios. Tiene como la camioneta original que tiene rejilla adentro. Después, no sé, la dama. Yo acá la camioneta tiene un nombre. La dama es la roja, la vagabunda, la hormiga colorada. ¿Por qué la hormiga colorada? Porque es colorada y tiene mucha cola, como una hormiga. No sé. Hay muchos autos que tengo en mi casa y algunos en la caja que no puedo disponer por falta de espacio. ¿Cuánto tenés en total a esta altura? Cerca de 600 autos tengo. Así que llevamos por más. Sí, no, sí, más. Sí. ¿Encontraste como tu cable a tierra en esto? Es mi cable a tierra, justamente. Es mi cable a tierra. Hay amigos que vienen a casa a tomar mate y a verme trabajar. Porque me ven con las dos manos trabajar. Y eso, un mate viene. Un mate viene. Y me gusta. Y me gusta. Y tengo gente que trabaja conmigo. Ajá. Tengo una administradora y logística que está en el taller. Es la que se carga a hacerme las transacciones o las transferencias y la que va a buscar los paquetes a veces a las empresas de transporte. ¿Completa la empresa? No, sí. El taller completo. Seguro. Bueno, gracias. A vos, a Raúl. Y en algún momento nos vamos a encontrar nuevos en tu casa. Cuando vos quieras. Dale. Bárbaro. Gracias a vos.